Miguel, ven. ¿Tienes suficiente batería? Sí, está completa. No me quiero perder nada esta vez. Me late que va a ser una noticia bomba. Le voy a decir a estos dos que nos sigan, pero vamos en tu moto por si va a haber tráfico. No quiero llegar tarde. Eso sí, no me vayas a matar. Me siguen, por favor. Me voy con él en la moto. Salió la paciente. Vamos a darle. Ya saben lo que tienen que hacer. Vale, espérenle. ¡Vámonos! ¡Se despeló estos pendejos! ¡Arráncate! ¡Síganos! 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 ¡Ciérrateles! ¡Ciérrateles! ¡Párate, cabrón! Ahora sí, mamita. ¡Quítate el casco! ¡Quítatelo! A ver, mi reina, háganos de ahí. ¡Rapidito, rapidito, para no haber un show aquí en este... ¿Sabes qué tan bueno es para sacar la sopa, tijeras? Esa es la cabrón. Yo pues... ¡Vámonos para la casa de seguridad! 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 ¡Vámonos para la casa de seguridad!